Vengo llamando, vengo llamando, aquí en la casa de mis abuelos, recordando, voy recordando. aquí en la casa de mis abuelos, recordando, voy recordando, aquí en la quinta de mis abuelos, me voy llamando, me voy llamando, aquí en la quinta de mis abuelos, me voy llamando, me voy llamando, a medicina de mis abuelos, voy levantando, voy levantando, La medicina de mis abuelos, me voy levantando, me voy levantando, aquí en el fuego de mis abuelos, me voy llamando, vengo llamando, aquí en el fuego de mis abuelos, me voy llamando, vengo llamando. La medicina de mis abuelos, me voy cantando, me voy levantando, la medicina de mis abuelos, me va curando, me va curando, aquí en la casa de mis abuelos, voy recordando, voy recortando. Aquí en la casa de mis abuelos, voy recordando, voy recordando A puerta roja, voy recorriendo, voy recorriendo y voy recordando A puerta maría, voy recorriendo, voy recorriendo y voy recordando A puerta negra, voy recorriendo y el camisero me está esperando A puerta palma, voy recorriendo, voy recorriendo y resucitando Resucitando la puerta blanca, voy recorriendo, voy recorriendo y resucitando, pascua con puertas, voy recorriendo, voy recorriendo y voy recordando, aquí en la casa de mis abuelos, voy levantando, voy levantando, aquí en la casa de mis abuelos, voy levantando, voy levantando. La medicina de mis abuelos, voy levantando, voy levantando, la medicina de mis abuelos, voy levantando, voy levantando, la medicina de mis abuelos, me está curando, me está curando, aquí en la casa de mis abuelos, voy recorriendo, voy recorriendo, aquí en la casa de mis abuelos, voy recorriendo, voy recorriendo, aquí en la casa de mis abuelos, voy recorriendo, voy recorriendo, aquí en la casa de mis abuelos, voy recorriendo, voy recorriendo, aquí en la casa de mis abuelos, voy recorriendo, voy recorriendo, aquí en la casa de mis abuelos, voy recorriendo, voy recorriendo, voy recorriendo, aquí en la casa de mis abuelos, voy recorriendo, voy recorriendo, voy recorriendo, voy recorri de mis abuelos, voy recordando, voy recordando. Amén.